lectura de la mañana un paseo matutino por las páginas de literatura cristiana que busca por medio de la práctica de la lectura aumentar el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo fortalecer la piedad y conocer mejor su voluntad hoy ocho mentiras que oyes en la universidad y en el mundo escrito por richard r orch primera mentira para creer la biblia hay que cometer un suicidio intelectual es un mito de la educación moderna que una persona realmente inteligente no creerá en la biblia la verdad es que muchas personas muy inteligentes han considerado a la biblia no sólo esencial para la fe sino también como un fundamento mismo del conocimiento la mayoría de las primeras universidades en norteamérica fueron fundadas sobre este principio william y mary jale y princeton sólo por mencionar algunas tenían la biblia como el centro de su currículo como dicen las primeras leyes de harvard en 1642 que cada estudiante sea claramente instruido y sinceramente presionado a considerar bien que el fin principal de su vida y estudios es conocer a dios y a jesucristo que es la vida eterna y por lo tanto considerar a cristo como el único fundamento de todo conocimiento y aprendizaje válido algunos de los intelectuales más grandes de la historia han considerado que la cosmovisión cristiana es totalmente razonable abustín john wickley rembrandt john milton blais pascal john sebastian back robert boyle jonathan edwards michael faraday james clare maswell lord kelvin cs lois y muchos otros no veía ninguna contradicción entre pensar y creer el hecho que dios ha revelado la verdad a los hombres especialmente en la persona de su hijo jesucristo es lo único que puede dar sentido a la biblia la biblia es ridiculizada hoy por muchos supuestos intelectuales porque su orgullo y arrogancia los ha cegado a la verdad profesando ser sabios se hicieron necios romanos 1 22 no caigas presa del pseudo intelectualismo tan común en las universidades y en el mundo al final poco importa si eres considerado sabio o necio por el mundo lo que realmente es importante es conocer adiós